Ahora quiero hablarles de un sueño. Este sueño es político y afecta a la política mundial. Y yo de esto no entiendo, la verdad. Pero lo voy a decir, como he dicho los otros, porque Dios me lo dio. Y me lo dio el 13 de septiembre de 1996. Y le llamo Rusia está resentida. Pues bien, otros dos amigos de Durkhal y yo nos encontrábamos en la sierra. Y entonces dijimos los tres de ir a bañarnos al río de Durkhal. Al río de Durkhal, pero en la parte alta. Entonces empezamos a bajar, llegamos a la Magara y bajábamos por el arreaero hasta el río. Pero antes de esto, yo iba un poco delante y entonces me volví hacia ellos y les dije, mirad, están saliendo nublos por lo alto y tenemos que darnos un poco de prisa. Pero en ese momento que me acerqué un poco a ellos, yo les escuché la frase esta, Rusia está resentida. Poco más abajo, les volví a decir, me paré un poco y les volví a decir, venga, abreviar, porque en los nublos van saliendo más. Y entonces les escuché la misma frase, Rusia está resentida. Llegamos al río y yo me metí en la agua y vi que había mosquitos, que no había mucha agua. Entonces me volví a ellos para decirles que no se podía uno bañar allí, que teníamos que ir a otra parte. Y ellos estaban conversando y dijeron la misma frase, Rusia está resentida. Luego subimos un poco para arriba, ya vi agua un poco más limpia allá, me vuelvo a ellos y ellos estaban conversando y escuché la misma frase, Rusia está resentida. Y otro par de veces, otras dos o tres veces más, siempre que me iba a donde estaban ellos escuchaba la misma frase, Rusia está resentida. Pues bien, si tú puedes sacarle algo a este sueño, pues se lo sacas. Yo, francamente, no sé qué decir. Puedo decir que Rusia está resentida. Rusia, pues sí, es un país muy grande. Estuvo un tiempo, pues, la Guerra Fría, tiene bomba atómica montones, tiene misiles que llegan a todas partes. En fin. Pero eso lo sabemos todos. Lo que pueda ocurrir con ese país y el mundo, pues no lo sé. Yo digo el sueño porque Dios me lo ha dado. Y si sirve para algo, pues bendito sea el sueño. Y si no sirviera, pues bendito sea el señor. Yo es que no puedo sacarle más nada a este sueño. Quizá que se tenga más interés en mirar la política con ese país. Es posible. Puede ser un consejo. Pero vamos, en mis manos no está nada. Si otros le sacan algo y quieren sacarle algún provecho y pueden sacarle algún provecho, pues bendito sea el señor.